¡Suscríbete! ¡Arriba el remo! ¡Lo remo es para arriba, verga, muy bien! ¡Lo remo es para arriba! ¡Venga, muy bien, Laura y Pedro! ¡Muy bien, qué bien! ¡Para arriba los brazos, para arriba! ¡Venga, esos brazos! ¡Venga, venga, muy bien! ¡Venga, venga, muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muy bien, Iván! ¡Venga, venga, venga! Gracias por ver el video.